Está bueno que se haya concretado una vez, además al principio del cuatrimestre, al principio del año también, como para ir conociéndonos más y ya pensar a nivel competitivo con esto de los temas del JUR, por ejemplo, que por ahí el año pasado, el antiaño pasado, por falta de tiempo no nos pudimos conocer, no pudimos llegar a algo más estable, digamos, en cuanto a dentro de la cancha. Comentanos cómo llegás a tener interés por esta disciplina. Bueno, yo jugué al fútbol desde chiquita, siempre jugué en el fútbol 5, digamos, no conociendo mucho sobre el reglamento del futsal, que por ahí varía con el del fútbol 11, pero me gusta, digamos, el fútbol 5. ¿Y practicás otra disciplina aquí en la Universidad de Río Cuarto? Estuve haciendo básquet, estuve haciendo básquet y solamente ese problema. Y fútbol 11 también, pero más que nada el básquet. Me encantó la idea de futsal, ya hace el primer año que estoy del profesorado, que veníamos diciéndole al profe que armemos un equipo y bueno, y ahora se pudo dar, así que estamos chochas. Practicabas fútbol 11, fútbol convencional y comentanos cómo llegás al futsal o al interés por el futsal. No, en realidad en el secundario teníamos los juegos de Evito y bueno, y como que ahí jugué y me gustaba, pero no, nunca jugué en un club ni nada y bueno, y vengo a ver por experiencia. ¿Qué diferencias hay entre el futsal y el futbol 11, más allá de las diferencias de reglamento, sino en el juego? Yo creo que es un juego con más intensidad. El espacio es más chico, pero es más intenso, tiene que ser un juego más inteligente.